Aquí la tenéis, gracias a Mariona Rivas, los lunes por la noche se llena de emoción y es que Televisión Española está de celebración, gracias a ella y al resto de los actores de 14 de abril la República. Nosotros arrasamos, ayer más de 3 millones y medio de espectadores disfrutaron de esta serie, pero no solo eso, ella no es la única actriz fuera de serie, hay muchas más y con ellas, homenajeándolas, nos despedimos hasta mañana a las 2.28, chao. Enigmática, sugerente, glamurosa, misteriosa, la actriz Mariona Rivas, nuestra Mercedes León en 14 de abril la República, nos muestra su lado más seductor. Sus profundos ojos grises cautivan semana tras semana a millones de espectadores y ahora esta sabadellense de 26 años ha querido descubrirnos otra de sus facetas. Es la última actriz de Televisión Española que ha querido posar como una auténtica fuera de serie.